Somos los mismos que ahora en octubre cumplimos 40 años que nos echamos sobre el hombro este fusil de canciones para ir disparándola contra la injusticia, contra la oscuridad. Y queremos que nos acompañen en esta canción, no solamente los hermanos Tora Gozzi, el pueblo salvadoreño, tiene el cielo por sombrero. El grupo ceniza, el comandante, todos. Todos. Arriba, arriba. El pueblo salvadoreño, tiene el cielo por sombrero. Tan alta es su dignidad, en la búsqueda del tiempo, en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría, alabar el sufrimiento, en que venga la alegría, alabar el sufrimiento. ¡Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha! ¡Dale que empujando el sol se acerca a la madrugada! ¡Dale que la lucha tuya es como la lucha allá! ¡Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se deteja en su volar! ¡Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se deteja en su volar! ¡Y que viva Morazán! ¡Dale salvadoreño, que después de alzar el vuelo se deteja en su volar! ¡Dale salvadoreño, que después de alzar el vuelo se deteja en su volar! ¡Dale salvadoreño, que después de alzar el vuelo se deteja en su volar! ¡Dale salvadoreño, que después de alzar el vuelo se deteja en su volar! ¡Dale salvadoreño, que después de alzar el vuelo se deteja en su volar! ¡Dale salvadoreño, que después de alzar el vuelo se deteja en su volar! ¡Dale salvadoreño, que después de alzar el vuelo se deteja en su volar! A quemar los arrozales Y hoy andas por esas tierras Como andar por sus corrales Dale salvadoreño Quiero al pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se deten en su volar Dale salvadoreño Quiero al pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se deten en su volar Y esas manos, esas manos que salen Vamos a ver Hermano salvadoreño Viva tu sombrero azul Dale que tu limpia sangre Terminará sobre el mar Y ser una enorme rosa De amor por la humanidad Hermanos salvadoreños Viva tu sombrero azul Tendrán que llenar el mundo Con un pasaje del azul y del mozote Para quitarle las ganas El amor que tienes tú El amor que tienes tú Dale salvadoreño Pero al pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se deten en su volar Dale salvadoreño Pero al pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se deten en su volar Dale, dale 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 Que viva San Francisco Que viva el comandante Hugo Chávez Y la República Bolivariana Vive Vigeroa Que viva San Juan Y el mundo entero Dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Se detenga en su volar Dale salvadoreño Que no hay pájaro pequeño Que después de alzar el vuelo Venga en su... ¡Vaya! Bueno, queridos amigos Queridas amigas Hermanos, ¿cómo estás? Hola Ha sido un gran placer Estarlos acompañando En esta gran noche de paz ¡Viva el pueblo salvadoreño! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y muy buenas noches ¡Viva el pueblo salvadoreño! 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 ¡Gracias!